¿Qué es eso? El chino y se dio un baño de cloro. No puede ser. Qué barbaridad. Ya perdí la cuenta de los días que llevamos. Hayamos dado por fin la primera despedida. Ya se nos había ido Carla, Ana, Jenny, Manu, Mariana. Y eso fue el viernes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estuvo todo el viernes, el sábado y el domingo para prepararnos antes de despedir al siguiente grupo que seguiría el lunes en la madrugada. Salimos de vista esa mañana y yo me dirigí a mi casa. ¿Recuerdan que había comprado una maleta un día antes? Pues no me iba a servir porque estaba demasiado grande. Así que... Ay, pues amigos, un día más. Ayer fue una noche muy triste. Como que tuvimos este golpe de realidad. Y pues nada, con la novedad de que amanecemos el día de hoy. Y yo tengo que ir a cambiar la maleta que compré ayer. Porque, pues, resulta que está muy grande para la aerolínea. Y pues la tengo que cambiar después de la odisea que hice para, pues, lograr como empezar a empacar, aunque sea. Pues vamos a... vamos a darle. Y una vez que ya me había preparado para irme a Walmart, voy saliendo de mi departamento y me encuentro con este gran regalo. Y uno de los mejores momentos que atesoraré de estas últimas semanas. Amigos, no tengo palabras para decir lo que estoy sintiendo en este momento. Voy saliendo de mi casa porque, pues, me voy a ir a Walmart a ver lo de mi maleta. Y me encuentro con este desfiladero de carros llenos de letreros deseándonos suerte. Tocando el claxon con imágenes. Dándonos las gracias. Aquí hay cast members. De verdad es que es hermoso y wow. Wow, gracias por tantos momentos tan mágicos. No puedo. Tocando el claxon con imágenes. Pues amigos, se jugó y se ganó de nuevo. Ya salimos de Walmart con la nueva maleta. La tuve que hacer como cuatro inches más chiquilla de lo que estaba antes. Y ahora nos vamos a dirigir a Charam otra vez, que es a donde vivo, para tomar algunas cosas que me voy a llevar a vista. Para irme, pues, a Vista Way y estar ahí un rato con los que se van el día de mañana. Y así va. Pues aquí andamos ya. La elaboración de la comida del día de hoy. Y bueno, yo creo que los días siguientes y los momentos que pasamos juntos a partir de ahora, estábamos todos conscientes que estábamos llegando al final. Fue el último fin de semana en el que habíamos más personas juntas. Porque el lunes se iban a ir el último grupo grande. Entonces, a pesar de saber que era el final, tratamos de mantener nuestra mente en otra cosa. En disfrutar cada segundo. Y eso fue en donde, de verdad, esta familia pudo terminar de consolidar estos lazos. Fue una cuarentena maravillosa. Y sí, a lo mejor algunos no terminamos los 12 meses. Hubo gente que hizo un mes. Hubo gente que hizo dos meses. Carly hizo seis. Muchas personas no logramos terminar el año. Pero lo más importante es lo que nos llevamos de estos meses. Porque yo creo que este programa no se mide en el año, sino en las personas. Y la verdad es que fueron momentos increíbles. Vivimos cosas maravillosas. A pesar de que no fue un año completo, pero estos seis meses fueron simplemente increíbles. Y no me imagino lo que hubiera pasado si hubiera estado un año completo. Pero aún así siento que todo pasa por una razón. Vivisita, no sé cómo se llaman. Focos. Ah, eso es ahí en mi casa. Bueno, amigo. No, a veces es una llamada de mi mami. La cuarentena estuvo muy padre. Nunca me sentí extubida. Ay, no, me encantó. De verdad, fue el mejor mes. No pude haber pedido mejor cuarentena. A ver, la vez pasada. Era una de las fiestecitas que hicimos, que todos estamos súper tranquilos, platicando, jugando, cantando, bailando. Creo que eso, estar todos juntos y poder disfrutarnos realmente, creo que es lo que más me gustó. Mi mejor momento de la cuarentena. Ay, pues yo creo que todos los días en los que estábamos todos reunidos. Me divertí mucho. Y de los mejores momentos de mi año, yo creo, estar 24-7 con todas las personas que queremos. Sí, me atrevería a decir que todos los momentos que vivimos en estos días fueron completamente mágicos. Cada día era más mágico, todos, todos los días. Puedo decir que ese fin de semana, ese último fin de semana, terminó siendo de mis mejores memorias. Y así todos los días después de que la gente se fue, así se ven los complejos cada mañana. Buenos días. Y después de esos días de fiesta y diversión y todos juntos en familia, llegó el momento de despedir al otro grupo. Yo creo que a partir de ahí, las despedidas empezaron a ser más difíciles. Porque me hizo darme cuenta en realidad que iba a ser de las últimas personas en irse y me iba a tocar ver a todos decir adiós. Y ya, llegó el domingo en la tarde y fui a ayudarle a los que se iban a ir en la madrugada del lunes de Patterson. Y así es. En Patterson estábamos despidiendo a unos, en Vista se estaban despidiendo a otros y ya, se estaba terminando. Sí es demasiado difícil decir adiós. Y más cuando has creado tantos lazos con la gente y has compartido momentos únicos. Y nunca esperé sentirme así por las personas que conocí allá. Ahí es donde te das cuenta del valor, en realidad, de la gente que conociste. Sí, se nos habían ido muchos más. Y cada vez estábamos más cerca del final. Cada vez yo veía un pie en México y otro pie acá. Y la verdad no esperaba lo que deparaba la última semana en Orlando. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal estuvo la semana que estuvimos allá.